Pero es muy intuitivo, muy fácil, cualquiera lo puede utilizar Teniendo en cuenta que no es un arcade, eso es una maravilla teniendo en cuenta que no es un arcade Sabes que cualquiera puede jugar y ser competitivo, sabes Los gráficos son espectaculares, las cámaras de repetición la apoya La música que tiene una barbaridad, está muy bien hecho en todos los aspectos Y el sonido de engranaje recto de la transmisión lo han perfeccionado Está muy bien, por no decir que tiene un online de tres pares de cojones Me gusta mucho más que el de Air Racing, porque encima es más rápido Es cojonudo, cojonudo Bueno, gracias, te queremos Todos a Pits Todos a Pits Tú no sabes que es lo que me gusta a mí la fotografía Perdóname, 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 es que estoy haciendo una cámara Es malillo Es malillo, utiliza un motor de física muy 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 anticuado Y hay unos excesos de grip que no tienen sentido Agarran muchísimo los coches, no se siente el balance de pesos Es muy simple, pero muy letivo, muy fácil Es como tiene que ser Ok, eso era Gran Turismo Yo le pague, bueno, listo Nos fuimos Listo, nos vamos Nos vamos, nos vamos Ready Pues probablemente junto con Forza tenga de las mejores listas de coches que puede tener un simulador, entre comillas Pero, pero es que no me gusta, tío Gran Turismo tiene una mejor línea de coches No, 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 Roger Es que es eso, es que no El comportamiento de los coches no es muy Es al contrario que en Gran Turismo Es de repente muy brusco No te interesa nada porque la cámara gira para todos lados Oiga, de verdad Estoy que me voy A lo bien Estoy que me desconecto Y jueguen los que quieran ¿Qué quieres, mae? ¿Salir con Soft Daniel, Freddy ¿O tengo que salir en auto Daniel, Freddy Me voy a comer Ok, gracias Me voy a comer otra galleta Enchocar en curva uno Sí, José, ya suficiente ilustración con tu españolito Guadalito, Tigre, ¿va a jugar o no? Cálleme, como a Josh No más en esta, Karen Uy, chos Más, porque yo salí de primero Por lacra Me cago en la puta Más, ya me pegaron No, pero es que este Ya me pegaron el man del lado Más, yo es que me cago en esta picha, mae No, no, no No, de hecho prácticamente sí Porque chocaron dos No, no, no Pero chilleron, o sea, no pasó nada No pasó nada Y siguió el otro, mae Exacto Yo quería ir a una picha No, no, pero es que yo igual iba para afuera Digo, aunque no me he grabado Así que vale picha Exacto, exacto Lleía para afuera Más bien de picha no tocó Pero Espérate, ahorita hacemos una manilla Ahorita la voy a poco, mae Con ganas No, mae Uff, mae, no puede ser a Ligo No puede ser Amarilla Soto no puede ser ¿Quién te se cota porque le meto? Tome Mae, mae, mae Joste, mae Mae, playo Yo pensé que usted si iba a dar vuelta, mae No quería frenar de golpe ¿Te me está dando vuelta, playo? Amarilla, amarilla Soto lo toqué yo Fui yo, fui yo Y luego vale un de picha Es que, pues, yo no tengo muy calculado esta pista ni este cago Entonces, ¿me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón Eh, Jost, tírala cuando quiera, nada más que cuente Ey, ey, ¿quién me pega? ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? Bueno, que Jost creo que no tiene micrófono, ¿no? No, Jost, 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 Jost ¿Qué estás haciendo, Jost? ¿Qué estás haciendo, Jost? Es que hago Es Jost, es Jost Ok, yo la tiro, yo la... Jost, si me escucha Entonces, yo la tiro, ok Dile, ponte Tres, dos, uno, ya Tire, 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 tire ¡Ah, puta! ¿Quién tiran, puso, p***? Tranquilo, aquí lo sacamos ¿Voy, usted aquí está Pit Trimiter? ¿Cuando dicen? Ya se fue, se fue, se fue, se fue, joder ¡Jost, Jost give 5 community compañeros! ¡Oh, pero José se llega, güecho! ¡N nogño! ¡Amarilla! ¡No! ¿Quién es este, Mag? ¡Jost, Jost! Ped Trimiter Per El Limiter Pero, ¿por qué? Per El Limiter Per El Limiter Per El Limiter ¿N host from ? ¿Perdel lea deoma? ¿Me tienen jod b*** el carro todos ustedes? ¿Por qué? Yo llevo seis de año adelante ¡Yo llevo cuando! ¡INA! ¡Jost, p***! Ya Yo la tiro Yo le cuento Aguante Vaya ahí, tranquilo, dele 3, 2, 1 Ya, Jos, ya Tírala, tírala Jos, dele No, Jos No, de verdad Jos, que majo, mi hermano Está pegando a todo el mundo Jos, me pegó, yo iba a ganar culo primero Jos, el cuevón Tengo el carro despichado, hermano Ay, cuevón Cuidado, cuidado, cuidado Jos, quejeta Quejeta No, 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 amarilla no Sigan, sigan, sigan Quejeta, estúpido No, yo solo dejé ir el carro Y puse el volante para el otro lado Para que me era más rápido Ma, porque me cansa Que putas Yo ya llevo el carro donde estoy Chao, que ni siquiera corre Que cerote Ma, 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 ma Ma, cari, pincha Ma, yo no sé qué pasó Eso fue un bugazo, ma Ma, dio todo a nadie usted Ma, dio todo a nadie usted Pero, bro Ven a alcanzar estos playos Está imposible, ma Ahí hago los chocos Y me trata de pasar Advertido Debería de sancionar a eso, ma Yo no amenazo a nadie José no amenaza a pegar Hay que sancionar a esa pulga ¿Por qué? Sí, por, ¿me metí o qué? No, José, hermano Usted me tiene cargo el miércoles Yo tengo el miedo así por su culpa Si tronca la primera curva Es culpa mía, tigre Ma, eso te voy a pasar Ma, de toda la curva, ma Madre, mi carro se maneja mejor chocado Que sin chocar Se lo juro En la izquierda No se piñeba el buen sector Ok, you're clear He's two legs behind you Oye, me voy a matar por afuera Así que esa merecería que me he hecho Gracias Voy por dentro, Dani, voy por dentro Uy, mal, pasé a pulga de risco ¿Qué, tigre? ¿Qué, tigre? ¿Qué, tigre? ¿Qué, tigre? ¿Qué, tigre? ¿Qué, tigre? Me siento como José ¿Me gustó, José? ¿Veanlo, veanlo, veanlo? Ajá, ajá Pero yo sé que humito y todo, ¿no, vio? Madre, no lo vi Estaban concentrados No matarme Todo sin hueco, un machazo Bueno, de ahí yo creo que el humo es suyo Y usted lo saca muy adelante Yo no lo veo Porque yo toda esa hora Saqué humo Según mi pantalla Ajá Sí, pido, usted no lo vio ¿No? Bienvenido a Project Y ese no lo dije yo Esta noche Hasta luego, no, no Chai Fue puta No Por playa Una de mis tiendas Y entonces Su pie Uy, 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 uy Pero se va a volver, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Cómo nos vamos? Nice Sí, lo vi Sí, lo vi Sí, lo vi Sí, usted estaría orgulloso de mí, José Hermano ¿Qué pasa, José, hijo, man? ¿Veas, José o está loco? Me cago en la puta ¿Veas, José, hijo? ¿Qué pasa, José? ¡Joder! ¿No? ¿Cómo estás? ¿Veas? Alejo, Alejo Lo voy a chocar ¡Vamos a ver! Yo no esta dañada, me hice apenas paso la vuelta, la neta mae, estupido No si se nota que esta dañada, se trata de suspensión Mano, pues puta Hola, llamo mejor ritmo que la ganta, no lo voy a pasar, pero lleguenme, quien te da gracias No, mae, digo eso y me entrompo, mae, es que yo si que soy puerfe Que pichas eres tú, tío Literal, mae, que pichas eres tú, tío Sato, Jose, den su besito Tranquilo, Rochito, no lo tiene que dejar pasar Ay, yo, que están tan cerca, tan cerca del punta, mae Fucking pichas, pero estupido, legal A los 20 minutos, hacemos amarilla No, mae, mae, el carro, ahora si me esta pegando a las cigarras rascidos, porque la suspensión esta mala Entonces, literal, recuperarlo es un dolor de pinga, ve Mae, amarilla, pichas que a Jose Amarilla, amarilla, me pego el suerte, mae Guapos, guapos Me cago en su madre 8 De hasta que lleguemos todos, manda huevos Shiii, hasta que yo pase a pitch, me consigo esa galleta Mae, algo ahí anda mal, porque a mi más de una vez Yo no, yo no, no se alcanzaba, igual mandan la amarilla Asi que... Pero eso fue el acerto, mae, esas son otras reglas No, no, eso fue el project Senna Y yo no se, pero mi cabrro esta todo hecho pincha Pero el mío no puede andar en línea recta, man Ustedes vieran como tengo el timón Los únicos que están enteros son estos dos El timón y Pumba No, yo de hecho nomás tengo 6 daños adelante Pero es bastante bien Bueno, yo tengo 15 con la pichacea que le metí a vos Yo tengo 78 adelante Yo tengo 45 Listo ¡Fue! ¡Fue! No, 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 se mamaron Vamos a esperar que estos entran a Pits No, no, no Vamos a esperar que estos entran a Pits Aquí esto es de esta, wecho De todo ahí, la mierda, la mierda ¡No, no! ¡Dole amarilla! ¡Ey! ¡Dole amarilla! No, porque estos manes están entrando a Pits Y nosotros esperando todos lindos ¡Man, no! ¡Ese mame me están robando, man! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ata por un lado que no era Pits! Yo me rejera por ahí No, no, hermano, no ¡Sí! ¡Sí! Me siento robado ¡Alejo el espacio! Todo bien Ahorita hacemos otra amarilla ¡Ahorita hacemos otra amarilla! ¡Ok! ¡He's cleared you! ¡Obvio no! ¡Obvio no! ¡Obvio no! ¡Obvio no! Pero o sea, fue amarilla Dentro de la amarilla Porque este idiota me llevó en banda ¡Man! ¡Yo iba a... ¡Man! ¡Estaba descontrolando! Descontrolado anda desde el inicio ¡Se dio fuerza! ¡Se dio este carro! ¡Juda pinta! ¡Como de ya un colombiano! ¡Señor! ¡No hace todos los carros del Projection! ¡Juda pinta! ¡Made! ¡Casi todos! ¡No sé que el delineo fue uno! ¡No estaba tan... Bueno, sí estaba mal Pero no paro ¡Me voy! ¡Me voy perro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pégame! 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 Dani por fuera ¡A ver esta p*** le falta como... ¡Le falta un minuto! ¿Qué hago? ¡Made no te cuidao! ¡Made no te cuidao! ¡Iba por fuera Dani! ¡Pero bueno! ¡Ah perdón! ¡Es que ya dicen! ¡Eh! ¡Cabro me ha sacado el carro pasado! ¡Toto! ¡Made! 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 Toda la vida! ¡Made! ¡Made! Esto es maggie dura! ¡Made! ¡Made! ¡Es que todo es fácil! ¡Pero Soto tiene que soltar! ¡Soto! ¡Cabro! ¡Cómo tengo que soltar! ¡Cabro me ha sacado! ¡Cabro me ha sacado! ¡Cabro me ha sacado! ¡Cabro ha pasado! ¡Made! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Pasame la derecha! ¡Sigue su línea! ¡Si quiere freno y me estaciono carepichas! ¡Made! ¡Me dijo que le he chapado la p***! ¡Estaría feelingo bien! ¡Made! Si frena y se estaciona yo no me quejo, Soto Si que soy honesto Máe Soto, tu no me quiere regalar su... Bueno, bueno no, regalar no, es muy pobre No me quiere dar el volante que usted tiene Que no está usando nada Solo el volante ¿Y el otro volante que tengo yo? Si Hace como dos días Hace como dos días Solamente que tiene que arreglarle Tiene que arreglarle un cosito Super técnico este comentario Arreglele el cosito ¿Te mando una foto? Si, 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 arreglele el cosito Super técnico Soto con su comentario Es solo un cosito Vea técnico, vea atrás suyo, así que te da cuidado Ah, pero si esta rezagado, usted tiene que cuidar Un poco Hace como dos días Tampoco voy a ir tan lento como ustedes, verdad? Hace como dos días 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 Ir compitiendo con ustedes Pero si yo voy más rápido, me dan campo Bo, así como dar campo, no Ma, yo te hagan una amarilla, ma Yo no estoy pensando a ver que tal, ma Casi se hace, jose, así que Left side Clear One leg behind May What the fuck Ya me queda Si, yo se One leg Clear Que fichas eres estupido, me voy a trompar, ma Son tita de voz Linda, 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 linda Me llevan vuelta estos parlayones A Soto también, así que relax Si, pero Soto me lleva 40 segundos, ma La verdad Legal, y onda A usted casi son dos vueltas José Está bien Má, no, no, una chine Yo no voy a estar por aquí en su lado Ma, quiero hablar de comer chino, ma Qué bueno es chinato, verdad? Un medio, treinta y ocho Yo comí chino ayer, tanto comido Qué rico chorizo chino, ma es buenisimo a quien le encanta? mi mamá me compra para el desayuno chorizo chino para el desayuno? si cuenta la leyenda que el chorizo chino usted dice que es pequeñito como pequeñito? si no si claro cuenta la leyenda que es chorizo de rata perro a mi que me importa pero que buen chorizo tiene la rata entonces si es buenisimo yo pensé que iba recortando tiempo y muy bien voy a buscar este adorno y eso que yo vengo de medio lado de mi pose si alguno tiene menos de media llanta ya eh no nadie man el cuarto de la llanta ha gastado me he utilizado yo por andar de estupido ahhh perdón 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 amarilla amarilla si 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 lo toque lo toque perdón 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 no 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 la tira es que tira la como si espere por lo menos es que fue weycho el que decidió si en realidad solamente lo toque yo digo amarilla porque yo lo toque pero mae amarilla aunque sea que nos ve salgados pasen y nos saquen 10 segundos mae pero que va pero que va estamos en amarilla nooo si no pasa nada si paso yo me entrompe carchichas de la emoción jose si mae no se ya esta bien me entrompe de la falta de ignorancia y ya me cague en la puta otra vez mae que puta pina no mae pero legal para tener un final mas chido mae deberiamos de esperar a los que salamos pero play y ustedes van juntos que es la lloradera bueno esta bien yo lo decia para ayudarle a ustedes a juegos yo soy yo el que estoy mamando y ni yo me estoy quejando no se si se va quejando yo soy una mariposa yo soy una mariposa si si que buena mariposa de amor mariposa que yo no se cuando vas a volver oigan a este que quisima mis oídos varían plata hasta el día de hoy aqui voy por Josh papi ya voy por primer lugar si lo que tu digas de dos besagados ay ay soto 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 me quedé quedito play me quedé quedito no parce ya me he acomodado si no me acomodo por un pedacito no me lo llevo por delante mae si apenas toqué el freno y me parquee que soto sabe que se puede conseguir mae que aceto fuerza competiciones mae es el que eso comazo legal de black paint gt civiles van a hacer un centrado muy chuchudo y si juegan ahí mae lo llevan a europa y toda la picha aceto competiciones pero apenas va saliendo soto soto la ultima chicana y la ultima curva la ultima curva la ultima curva se la paso por el centro haberme dicho antes pero es que soto está recortando eso también legal otra vez más soto mae legal usted recortó la ultima chicana porque yo me eche los neumaticos que ven ahí mae a chile no no yo voy jodiendo con estos playas aqui y medio no yo si me la voy a echar como estu hermano me si te llevo 5 segundos me lleva me lleva 2 para ser exactos tomela tomela de lado de lado yo y yo de lado yo tome mucho de lado y de lado contra el mundo amarilla mejor voy a esperar a mi amigo jose jose where are you mae estoy en la curva 1 curva 1 si para mas acercarse me que penga con esto esta quen sin amarilla ahi de lado si si ya no tengo nada hagamos una cosa yo digo ya y todos hagan el frio hermano esto no tiene frio hermano si tiene playas si tiene? yo si yo lo tengo puesto en si claro playas para este circulo me acabo de entrar un barco de estupido mae creo que ya no lo tengo mae pongale playas para disfrutar juntos venga un tandem aqui ay jones aRi oiga un tandem vamonos? vale jo tiene la presión no voy a decir nada porque despues me va pasar un kick e-me va a fundir el motor de que? ese es el 19 que p**as pero yo en uno ni idea creo que fue el behalf que le metí enfrente amarilla, amarilla, entonces van a ver van y con 5 amarillas los alcanzamos venga para disfrutar ese quinto y sexto lugar voy vamos vamos hola hermano tan densito vamos frenemos tercera baja en tercera tiro se fue muy largo playo se fue nos salio idiota dios solo que se fue muy largo pero es que sin querer baja en segunda y luego se mete en tercera tiramos aqui, tiramos aqui conectar es imposible pero fue puta uuuh uuuh uuuuuh uuuuuh min Bom 50 y fue puta porque no han hecho una carrera con uno de rally cross en pista normal tenemos que hacerle fijo vamos vamos, tercero aquí dos segundos vamos adelantado playa toma la soto en la curva uno vamos playa en tercera fue puta no pegue jajaja vamos tercera verdad si, venga a lejos será que alcanzamos la punta y otro no se hermano porque tengo un daño aerodinamico fuerte y no se si alcance no cae no veo mas acerca que peches eres tu me lleve las a este si que jodido si, si, a este si que jodido literal se fue roto se fue y se fue venga papi segunda segunda primera si te da la gana hue puta jajaja 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 que p*** de p*** de p*** jajajaja la asupción es pañano waj maje pero la que vienen estos plyes quítese quítese venga haganse para acá jajaja para seguir nosotros venga 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 el primero de la roche en la pincha lado joder por adentro uy 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 haja 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 venga ��고 venga por adentro por adentro ahjajajajajajaja acá le pase brú Sí, sí, sí. Uy, 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 no, mamá, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amarilla, amarilla. Amarilla, amarilla. Amarilla legal. Amarilla. Playo Jose, madre. Amarilla, lo bien. Oh, oh, no, no, sigan ustedes. Dani, aguanta, aguanta lejos nada más. Estos manes me hicieron un sanduiche ahí. No, 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 no. Picha, madre, quiero llegar a esa punta amarilla y otras. Sí, sí, madre, Dani, aguanta lejos de la calma, o sea, no les iban a llegar. No, madre, no voy a contar, madre. Yo necesito llegar a esa punta. O sea, por qué puto... O sea, madre, por qué puto voy a perder yo tiempo con la punta por estudiar un mago. Qué bombazo, madre. Madre, se me lo fue por el punto. Madre, digo que hay que hacer un Demolition Derby aquí en Pretty Cards. Tiremoslo ya, después de esta Bueno, se usa ahí, pero en un circuito ya Hagámoslo después de esta Dele, dele, dele Segundo es esto, ¿verdad? Estos fiches me cago en la puta Madre, vea el puto puro lleva, eso es como lo lleva Hijo de puta Madre, yo eso lo hago en... Yo eso lo hago en tercera, creo Bien, playo, vamos, vamos Madre, espera lejos, playo Pero madre, ¿por qué? No es que madre, no entiendo por qué yo tengo que perder Porque ustedes dos van juntos Ustedes dos sigan juntos Madre, te llevan 11 segundos Pero entonces que adelante también me esperen Porque madre, después esto más chocan Y yo vengo 20 segundos más lento O sea, 20 segundos atrás de ellos No, 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 no Yo también Dale, la par Uy, playo, 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 bueno, bueno Lo mandamos, me cago en la puta Lo maté Playo, lo mandamos fichudísimo Si lo hicimos, si lo hicimos, de hecho Yo lo iba viendo ustedes, madre Si lo hicimos Venga, a la mitad de la gente La mitad de la gente, a la mitad de la gente Vea Yo no sé cómo carajo derropeo, madre Mi volante está torcido 90 grados a la derecha Vamos, vamos, aquella Creo que es tercera, ¿no? Eh, sí No, hombre, oh Me volé la tapa Me cayó encima del carro, madre La tapa se despegó, madre Y como se usa después me cayó encima del carro Venga, esto es segunda Segunda Ay, me piché, no, no, me piché, me piché Alejo, lo estoy esperando, ah, me lo choco ¿Qué le pasó? Ah, me estoy esperando Oh, sí, claro, claro Claro que lo estoy esperando Alejo, pase el vidrio, lo picha todo, más bien Está bien, está bien, Alejo ¿Qué le pasó? Aquí le pasó, aquí le pasó Allí estés esos búmperes para crear despegados Búmperes, hágame el favor, explorar despegados Búmperes, no la idea, hágame el favor Vale, tengo el volante y he hecho una picha ¿Qué me haces ilegalmente loca mi caseo, Alejo? Venga, no, tú vengas Un pichazo, dígale, Alejo Estoy contentando a morir No sé, déjme pasar ¿Qué te déj? Eso le llama José al volante, perro Sí Vamos, plájila, ya, vamos Segunda, ¿verdad? Sí Ay, qué chucha, me voy a la marcha No, no me salió, no me salió Alejo, ma, no lo voy a volver a esperar, ma Lo espero y me saca dos segundos el ensayo de este Cal, este fue lo que pasó Me trompe, pero lo recuperé Y puede haber seguido Pero dije, no, ya perdí, vale Voy a esperar Claro No me crea Tome, hombre Pero estuve parqueado en la recta Bueno, eso sí, eso sí puedo dar, Faye Aquí está en la recta Bueno, ni a ganar, pase pues con talento, hermano Ustedes que usted es el mejor de karting en Costa Rica Y toda la hora, hágale Ese soy yo, todo lo que yo no compito Ha, 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 si me amo pizza Investe en el karting, ticago Pues, esto No, no, le voy a prestar uno que no sea mía Para que no sea el, fich mi karting, gracias Más Me cago en la puta Idiota Más, tu hay que pasar directo Más, creo que hay gente Creo que hay gente No, 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 no Sobi, sobi, sobi Lleé el hueco y me mandé Baños terminales No, del motor Si Alejo, Alejo, yo no estoy esperando Y claro, después de semana Casi Está bien, Alejo, me lo voy a hacer Ay, man, y ahora sí, man Ahora sí Dani, de hecho un compa me pidió Que joder a coger lo verduras que va a haber Entonces Voy a correr con él Es Edwin Arguello, seguro que lo conoces Ah, sí, yo sé quién es Sí, me dijo que es Honduras ¿Cuánto hay para ir? Vaya, yo no sé Las prácticas son como nueve horas Es la primer práctica Prácticas para Honduras Yo no sé, soy... Ah, no, no, él dijo que quiere que yo practique primero O sea, que vaya a... Hasta diciembre, noviembre hay uno No, me dijo que hay uno como en junio Joder Vale, yo creo que no hay un ring No, yo creo que no va a ser Están ellos perdidos en la vida Me han ilusionado Pues de hecho Va, lleva una llanta amarilla Ahora le paso un cronograma, eh Pase Soto, 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 soto Pase Soto, estórbele ¿A qué le va a pegar esa Dani? Está bien, está bien Vamos, teme a mí Y le doy un beso a este chiquito Y le doy un beso a este chiquito ¡Ay! ¡Ay! Ya vuelvo, no me gusta Madre mía, ¿será que usted lo está haciendo mucho? Ehm... No Morí, soto Ya, quiere morir No, no, yo lo voy Y yo... Una vez Ya voy, mami Un minuto y voy a comer Sólo voy a explicar la miel Madre, los calles en punta No vemos otra vuelta Madre, frenen ya la línea meta Gracias Vara, huevo Made me voy a ver... Ok, me voy a ver ese mordisco Vamos, George, mano Vamos, George Ya que de hecho yo tambien Soto si me retiro me da igual los puntos de Ay fuck ya me meto un pichazo dale caca Si cuarto si Vamos Joey vamos Joey ma vamos Bueno ma voy a ir a munchar Dale perrin dale perrin Ya les va Oiga como vas hijo de puta en corta Vamos Joey vamos Joey es un segundo vamos playo vamos Buena 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 El peguecho le va a sacar Los pistones de carro Uy 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 Dale dale papá dale papá dale Madre Joss fue con control Si Con razón ahí las gantas moviéndose todo Trambólico Madre si Es un cambio muy brusco De derecha a izquierda es muy corto Entonces es muy brusco Vamos Vamos perrines Yo voto porque Joss le meto a un pichazo No no que lo pase limpio Bien buena 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 Uy ay 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 Si si era ahi donde tenia Era ahi bien playo buena Joss buena playo Era ahi Era ahi o nunca Exacto Bueno Joss fue 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 Si lleno Llegamos los grandes ordenados Buena buena PS4 Muy buena playa, ahí es la donde tenía Carlos, pégase un directo, Carlos, pégase un directo ahí, manda huevo Sí, 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 como José MX, así Como José MX Lele, 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 se cagó, se cagó No le caes más lento Se cagó, madre, se cagó, vea, ¿no? Buena muchachos, madre, muy buena pelea la de ustedes playas, legal Espérense un 3-2 Lele, lele, tíralo, tíralo, tíralo ¡Térenme ahí! ¡Uuuh! 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 ¡Pégalo, pégalo, 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 pégalo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde estaban Alejo? Aquí, ya terminando Cue puta Alejo sin bumper Alejo, Alejo, pégalo, Alejo, pégalo Estoy jodido, estoy jodido Sí, Alejo, pero papi, tercero, otra vez Que percedero alcanza Que carro jodido, hermano Buenas, señores, muy buena Bueno, derby, derby, derby con... Déjame guardar la repetición Madre, démento a que voy a comer playa Ay, bueno ¡Ay, madre! No puedo guardar la repetición, madre ¡Jose, guárdala usted! ¿Cómo es que dice usted? ¡Yo sí! ¡Y si! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jose! No puedo guardar, man Se cago en la puta, no pude Madre, para que saquen los videos de nosotros Y las fotos, más No, no, es que me sale que está lleno En... la pieza de eso ¡Picha, mj! Madre, ¿alguno que lo guarde? Yo lo guardé Gracias ¡Besale, joder, hermano! Estos manes se ve que se dieron duro adelante Bueno, a todos nuestros millones de fans Gracias por participar Acabamos la otra ronda Creo que estamos consistentes en el campeonato En otro podio Es otro que veo el tipo Creo que lo puedo estar Hice podio llegando a dos minutos Alejo, pero que pasó hermano No, pues es que a ver Usted arrancando haciendo trompo en la primera vuelta En la primera curva y ya me pegó Y todos ustedes Luego Soto con Dani Me hicieron un sándwich Chao No, hermano